Antes de empezar con este video quiero mandarle un enorme saludo a Mr. Music, acá va y a nuevo es un enorme saludo a los miembros del canal. Hey como están todos, soy Aron OFC y esta vez me encuentro en un nuevo play de Arena of Valor, ok. Hoy les traigo una partida después de 4 largos años con Sanis, de acuerdo Aron, ¿cómo es eso? Pues básicamente antes yo jugaba a Arena of Valor, dejé de jugarlo por un muy buen tiempo y luego de 4 años, creo que 4 años contados, cuidado eh, vuelvo a jugar una partida con Sanis. ¿Cómo salió? Pues hijo, disfruten de este video. Ahora, ahora. Anda, 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 vex, para, para, oye, ¿y tú quién eres? Vex, 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 anda, 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 para todo, vex, anda, para todo, vex, anda, para todo, vex, anda, con, 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 como ya te me estás quitando también experiencia, me estás ayudando y te lo agradezco mucho, pero si te quedas, la experiencia me la llevas, te la llevas también, pero vete, 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 anda, anda para arriba, anda para arriba, bro, anda que la experiencia me la quita y no sube el 4 y después. Bueno, vex, 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 hijo. No soy 4, ya, yo hubiese sido 4. Apenas empecé a jugar, entonces estoy así. A ver hijo, o hija, eh, hija, este, no es, no soy la mejor persona para que, para poder básicamente enseñarte, la verdad. Pero ni mucho menos. Bueno, aquí se la jugó mucho. Bueno, aquí se la jugó mucho. Aquí se la jugó mucho, pero bueno. Vamos a seguir farmeando. Aunque espérate, eh. Aunque espérate, espérate, espérate. Bueno, su jungla está muerto, eh. Su jungla está muerto, hay que aprovechar. Buena, buena arda, buena arda, buena arda. Buena arda, buena arda, buena arda. Buah, sé muchísimo que no jugué con Sony, te lo juro. ¡Eh! Me gusta lo que hiciste. No, bro, no. Ah, muy mal. Muy mal, muy mal el focus, bro. Muy mal focus, bro. No, 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 el focus, el focus, el focus. Buena, buena, buena. Muy buena, muy buena, muy buena delta. De igual, te mataste a la que tenías que matarte. Mi ulti fue a por... ¿Sabes? Como tengo... Como tengo a por... ¿Por qué fue a por... ¿A por Cres? Bueno, creo que fue el primero. ¿Sabes? No tengo el que tiene el porcentaje de vida más bajo. Muy mal, eh. Yo también estoy igual con los exámenes, te lo juro, eh. Bueno, no, los terminé esta semana ya, eh. Así que menos mal, Leo. Menos mal que ya me salvé de eso, ya. Pero bueno, te deseo toda la suerte del mundo. ¡Omar, vete, hijo! ¡Vete, ves! Retira, retira, anda a ayudar arriba, eh. Vete, hijo, que me quitas experiencia, que no puedo escalar rápido. ¿Cómo me la está liando el V, eh? ¿Sabes? Que lo está haciendo inconscientemente, pero me la está liando bastante. ¿Sabes? No puedo meterme ahí todavía. Entramos, 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 entramos. Ah, no entró nadie, no entró nadie. ¿Por qué no entraron? ¿Por qué no entraron? Bueno, bueno, bueno. Entraron muy tarde, muy tarde, bro. Entraron demasiado tarde. Va, cuidado con ese Mura, bro. Ese Mura va a ser un problema. Tiro la ulti porque ya me voy. Me voy a base, ¿ok? Por eso tiro la ulti, es para hacer más rápido este bicho. Pues que me voy a base. A ver, pues bien. Bien y no bien. Son tres ahí, eh. No, eh, lo quito. Ay, no. A ver, eh, me gustaría ganar la partida porque es una, es un Sanix que no he jugado hace años, la verdad. Es que ya, en serio, hablando en serio, si fue fuera de clickbait y todo lo demás. Son cuatro años, creo. Yo diría que son cuatro años que no jugo con Sanix. Hace cuatro años. Porque yo antes jugaba a Arenas Valor y después ya no jugué. Básicamente por eso. Bien pensado. Bien pensado. Hachi. No es Tachi. Yo escucho Hachi, eh. Y... Tiri, tiri, tiri. Muy buena. No, muy buena, no. Pensé que... Pues esa Telanas va a ser un problema, eh. Esa Telanas será un problema aún. Esa Telanas, bro, va a ser un problema. Y este ahora se pone un escudo medio random, eh. Bro, voy a Portelanas. Tengo que subir. Tengo que subir a Portelanas, bro. Esa Telanas me... Esa Telanas me la va a complicar, pero muchísimo. Es que la va a joder, la va a joder mucho. La va a joder mucho a Telanas, ¿no? Sí o sí debe partir. Te lo prometo. Dice Tachi, ya. Yo le entiendo Hachi. Digo, es el perro este, ¿sabes? ¿Sabes? Es el perro este, bro. Pero bueno. Sí, ves, yo le entiendo Hachi. Y si Tachi de Backboning. Backboning tiene algo que se llama Hachi. Pues yo ni he enterado, la verdad. Vale, ya me estoy haciendo el rompefilas. Y con eso ya pegó más, ya, pero... Ojo. Lo siento, hija, pero... No te la juegues así, ¿eh? No te la juegues así. Eso que se me quedó el juego. No sé si ustedes lo pudieron notar, pero se me quedó el juego bastante. Pero bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Me gusta lo que veo, ¿eh? Me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo en mis oídos. Me gusta lo que veo en mis oídos. Le tiraba la ulti y lo mataba, pero es que... No me la quería jugar mucho. ¡No! No, 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 no. Me esperaba tres ahí. La cagué, la cagué. La cagué directamente. La cagué directamente. Oye, el Arthur... Bueno, el Arthur no tiene corta... Alguien que se ponga corta cura, ¿eh? Liliana, ponte corta cura, please. Si me estás escuchando... Delta, ponte corta, ¿eh? Si no, vamos a complicarnos muchísimo. Vamos a complicarnos muchísimo, bro. Sin corta... Esto puede ser una F. Así que intentemos ponernos... Que se ponga delta. Delta, que se ponga corta, bro. Porque no creo que el carro se lo vaya a querer poner. Bueno, vamos a seguir, bro. Buena, buena. Estás muerto, lo siento, bro. Bueno, me tiro esto. Usted muere entonces, ¿sabias? Si no jures otro, lo siento, ¿eh? Alguien se quiso rendir, ¿eh? Dos, de hecho. Dos concretamente se quisieron rendir. No le voy a dejar nada de... De esto a este chico, bro. Buah, este dragón ya está más tocho, ¿eh? No sé si me dará tiempo de hacerlo yo solo, ¿eh? Estoy muy callado aquí, lo siento, ¿eh? Lo siento, lo siento que estoy muy callado, pero estoy intentando concentrarme lo más que pueda. No quiero, no quiero cagar nada. Y sinceramente me gustaría ganar esto. ¿Qué región soy? Pues... Es que soy de Ecuador concretamente. No sé exactamente en qué región voy a marcar esto. La verdad. No sé exactamente en qué región me marcaría esto, pero soy de Ecuador. Si te sirve o ayuda de algo. Necesito cazar al mago. Necesito cazar al mago. Vamos a ver si... En el caso de alguien aquí. Ok, muy buena. Muy buena. No. No, 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 no. Sí, sí, sí. Lo siento mucho, pero... Voy a priorizar Torres. Tenemos el debuff ahora mismo. Ahora mismo no voy a ser masacrador. Tenemos debuff. Yo creo que es mejor... Creo que es mejor priorizar Torres, ¿eh? Creo que es mejor priorizar Torres ahora mismo. Teniendo en cuenta que tenemos... Ahora sí. Bajamos y ya. Bajamos y ya. Ahora sí. De hecho, voy a esperar aquí. Voy a esperar aquí. Nada, me vio. Buen, 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 buen. Buen, 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 buen. Buen, buen. No tiro ulti, no tiro ulti, no tiro ulti, no tiro ulti, no tiro ulti. No, no, no tiro ulti, no tiro ulti. Ok. No tiro ulti, no tiro ulti. Ya gasto ulti, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, tranquilo nomás. Sin problema. Pero voy a ir a jugar aquí. Le voy a quitar de hecho el blue a... A Cezanes. A Cezanes, perdón. 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 Buen, qué tenso estoy en esta partida concretamente, te lo juro, ¿eh? Estoy demasiado tenso, bro. Voy a hacerme el masacrador. Ya no hay debuff. Ahora sí. Ahora sí, bro. Oye, que están puros objetivos. Hemos hecho todos los objetivos, literalmente, ¿eh? Bueno, ahora es el primer masacrador que nos vamos a hacer, pero creo que ellos no se han hecho ningún objetivo como tal, ¿eh? Yo diría que no, ¿eh? No, sí, 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 es que se ha llevado un masacrador ahora yo. Ok. Vale, vale. No, no, insisto, ¿eh? No, 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 no. Bueno. Buenarda, 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 buenarda. Buenarda, 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 buenarda. Buenarda, 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 guau. Hace tiempo que no jugaba con mi Sanis, hermano, y me había olvidado lo bueno que era, te lo juro, ¿eh? El Murat ganda F, sí, menos mal, te lo juro. Menos mal que el Murat, este, estaba un poquito en la luna, porque si no, ya te digo que tranquilamente hubiésemos perdido. Si el Murat era más o menos bueno, hubiésemos perdido. Pero mira, GG. No había jugado hace bastante tiempo con Sanis, y enhorabuena, la verdad.